Hola, hola. Hoy vamos a hablar de la importancia de cómo saber perfumarse o cómo comprar un perfume adecuado a nuestro pH. El pH de cada persona es diferente. Por eso, cuando vamos a elegir un perfume, es muy importante que no sea en el papelito. O sea, el papelito que entregan en la perfumería es como para uno ver si le gusta la fragancia. Pero a la hora de comprarlo para nosotros, es muy importante probarlo en la piel. Entonces, la forma de probarlo es esta, ¿verdad? Rociamos a esta distancia el perfume en esta parte que es donde tenemos la palpitación. Esperamos un rato y luego olemos. Si ese perfume se hace agradable para ustedes, les gusta, quiere decir que la combinación de las notas de ese perfume, que son notas altas, notas medias, notas bajas. La nota baja es la que se fija en la piel y por eso debemos esperar un ratito antes de oler y saber cómo va con nuestra piel. Hacemos esto y una vez que veamos si nos gusta, ese perfume es perfecto para nosotros. Cuando vayamos a regalar un perfume, es muy importante también saber qué tipo de perfume usa la persona para ya saber más o menos qué podemos regalar. Porque muchas veces compran un perfume que no va con el pH de esa persona. Así que como buen consejo, comprar un perfume para ustedes, ya saben cómo hacerlo. Y para otra persona, preguntar qué tipo de perfume le gusta. Espero que les haya ayudado este tip.